Una aplicación es el juego de la ruleta, que es ese juego que todos conocemos en el que tú seleccionas un número y tiras la ruleta y si el número que tú has seleccionado es el que sale en la ruleta, pues has ganado y si no, pues has perdido. Vamos a ver cómo es el circuito para hacer eso, es un circuito de mediana complejidad, aquí lo tenemos, yo ahora os lo voy a explicar paso a paso, de todas maneras os lo he dejado todo súper detallado en la wiki para que vayáis paso a paso entendiéndolo. Yo primero os voy a enseñar cómo es el juego, cómo se juega. Bueno, el primero, cargamos el circuito, le damos aquí al control U, lo sintetizamos, lo metemos dentro, ya lo tenemos y ahora este LED verde de aquí me está indicando que estamos en el modo de seleccionar el número, que eso lo hacemos con la consola que ya conocemos, entonces por ejemplo, pues le voy a poner el número 3, aquí puedes seleccionar el número que tú quieras todas las veces que necesites, el 0, el 3, una vez que ya tiene seleccionado 1, en nuestro caso vamos a jugar al 3, le damos aquí a este pulsador y pasamos al modo de tirar la ruleta y se me enciende este LED amarillo, entonces ahora ya podemos tirar la ruleta, entonces la ruleta es el spinner que tiene ahí el infrarrojo, así que le damos y ahora cuando se detenga, pues si hemos acertado me tocará una sirena y si no me tocará un ruido indicando que no hemos acertado. Entonces esperamos a que se pare, veis que aquí me van saliendo los números, 2 casi y sale ahora un tono bajo indicando que no hemos ganado y me vuelve al estado original con el número que teníamos seleccionado para que seleccionemos otro o juguemos con el mismo. En este caso vamos a jugar otra vez con el mismo, le vuelvo a dar, voy a hacer trampas para que esta vez nos toque y veáis lo que ocurre, un poco para que comprendáis cómo es el circuito, lo voy a parar aquí en el 3, y ya se enciende la alarma y me indica que he ganado y ya después me vuelve automáticamente otra vez aquí al estado original. Pues este es el funcionamiento, este es el juego. Vamos a ver cómo es el circuito, que si lo vemos así, pues se ve con una cierta complejidad, pero en realidad es sencillo. Y la clave está en que tenemos dos vías estables, que son este de aquí, que me indica cuál es el modo de juego, si estamos en modo de seleccionar el número o en modo de tirar la ruleta, y este otro vías estable que me indica cómo está la ruleta, si está parada o si está en movimiento. Entonces aquí en la web os he dejado detalladamente cómo funciona todo el circuito, yo os lo voy a contar aquí un poquito así por encima. Partimos del vías estable de estado del modo actual, arrancamos con un 0 para indicar que estamos en el modo de selección. Si le apretamos el pulsador de tirar, el vías estable se pone a 1 y pasamos al modo de tirar, y según el modo en el que estemos, pues se me va a encender. En el modo de selección se me enciende el LED verde, o en el modo de ruleta se me va a encender el LED amarillo. Además, según el modo en el que estemos, se nos tiene que desactivar el otro modo. Es decir, si estamos en el modo de selección, pues aquí se me habilita la tecla Enter, que me va a permitir seleccionar yo el número, pero si estamos en el modo de ruleta, esta tecla Enter va a estar deshabilitada. Esto va a ser un 0, con lo cual, aunque apretemos la tecla Enter, no va a salir por aquí el tick, con lo cual no vamos a poder seleccionar números. Esto es así para que cuando estamos tirando la ruleta, pues tú no puedas cambiar, no puedas hacer trampas y no puedas elegir un número nuevo. Y al revés, cuando estamos en modo de selección, si tiramos la ruleta, pues no ocurre nada. Esto está deshabilitado, con lo cual los ticks que vienen del spinner no pasan, no llegan a ningún otro lado. Con lo cual, pues aunque tú tires la ruleta, ni se van a escuchar ruidos, ni va a pasar nada, hasta que no termines el modo de selección. Para hacer la selección, lo hacemos con la consola que ya conocemos, introducimos en los switches el número, y apretamos la tecla de Enter, y si estamos en el modo de selección, se nos captura en el registro del número elegido. Un registro de 3 bits que almacena el número que tenemos elegido. Por otro lado, en la parte del spinner, cuando tiramos la ruleta, si estamos en modo de tirar la ruleta, y está habilitado este modo, pues los ticks que vengan del spinner van a pasar por aquí, y este es un circuito que ya hemos utilizado otras veces, en el que primero se me genera un pulso de 10 milisegundos, que me habilita para que en cada tick de la ruleta, cada vez que llega un tick del spinner, pues suene un tono de 200 hercios y 10 milisegundos, y luego además, un contador se me va incrementando el número actual de la ruleta. Aquí tenemos ahora los dos valores, el valor del número elegido que hemos introducido en este registro, y tenemos nuestro contador de la ruleta que va dando vueltas, pues esto lo pasamos con un comparador, y tenemos aquí una señal que me indica si los dos números son iguales o son diferentes. Claro, esto solo lo haremos caso cuando la ruleta esté parada. Y luego, por otro lado, el número que sacamos en el display de 7 segmentos, depende del modo en el que estamos. Si estamos en el modo de selección, pues me sale el número que tenemos elegido, el que hemos introducido, y si estamos en el modo de ruleta, pues me sale por aquí el número que está actualmente en la ruleta. Aquí tenemos el estado en el que se encuentra la ruleta, si en movimiento o parada, y ese estado lo calculamos a partir de un temporizador. Este es un temporizador que se actualiza con cada tick que llega del spinner, el mismo tick que actualiza el contador de la ruleta, también actualiza este contador de parada, de manera que cada vez que llega un tick, pues se reinicia, y empieza la cuenta de dos segundos. Entonces, mientras la ruleta está en marcha, esta cuenta nunca llega a cero, o sea, esta cuenta nunca transcurre en dos segundos. Solo transcurría en dos segundos sin llegar ningún tick, cuando ya la ruleta esté parada. Este es un valor que calculo yo experimentalmente para mi spinner, que cuando va muy espacito, pues al menos ya pasan dos segundos, con este tiempo podemos garantizar que el spinner está parado. Entonces, cuando está parado, se emite aquí un tick, y se activa este bien estable que me indica que hemos pasado al modo de que la ruleta está parada. Y ahora ya con este modo ya podemos determinar si hemos ganado o hemos perdido. Si tenemos que la ruleta está parada, y los dos números, el del contador y el del registro, el número que hemos seleccionado y el contador de la ruleta, si son iguales, entonces que ha habido un acierto. Si la ruleta se ha parado y estos números son diferentes, entonces es que ha habido un fallo. Y ya con esas señales de control, ya podemos cambiar los multiplexores para sacar los diferentes sonidos. El sonido de ha habido un acierto, ha habido un fallo, o si estamos en el modo de ruleta en movimiento, lo que sale por el zumbador, pues son los ticks del movimiento de la ruleta. Y ya por último, para volver al estado inicial, pues lo que hacemos es que, transcurridos tres segundos desde que la ruleta esté parada, cuando la ruleta se para, se emite un ticks, que por un lado capturamos en el billetable, que aquí no lo hemos puesto para cambiar el modo de ruleta parada, pero por otro lado se activa este temporizador, que lo que va a hacer es que va a emitir una señal de reset, transcurridos tres segundos desde que se pare. Entonces automáticamente emite un reset. Este reset, además, lo podemos hacer manual con el botón de reset, en cualquier momento le damos a reset, y esta señal de reset lo que hace es que los biestables del modo de selección y de la ruleta me los lleva al estado inicial. Lo pone todo a cero y con esto volvemos al estado inicial y podemos volver a empezar. Bueno, pues este es el circuito entero y muchos podéis pensar que dice, hombre, este circuito mola, es muy chulo, pero yo con Arduino pues lo puedo programar igual. Y de hecho en Arduino seguramente será más fácil. Pues tenéis razón, esto obviamente se puede hacer con pensamiento software y se puede hacer con Arduino. Sin embargo, yo aquí lo estoy usando de excusa para enseñaros el pensamiento hardware. ¿Y por qué? Porque con pensamiento hardware podemos hacer que el circuito sea muy rápido. Entonces en el caso de la ruleta, pues da igual, lo hacemos también con Arduino, pero imaginaros que ahora en vez de la ruleta lo que tenemos es un encoder. Un encoder que va muy rápido y que me está dando la posición del motor de un robot. Pues entonces yo el circuito sería muy parecido para detectar si se ha parado el encoder, si ha llegado a una posición determinada. Pues utilizaríamos un circuito con pensamiento hardware de esta manera y además una vez que tenemos hecho el circuito que funciona para un encoder, los podemos clonar y poner cuatro o cinco encoders en paralelo. Que eso ya es más difícil de hacer con un Arduino o hacer con pensamiento software. Obviamente también se puede hacer, pero ya hay que mezclar con interrupciones y hay que hacer cosas ya un poquito más avanzadas. Pero si aprendemos el pensamiento hardware y aprendemos a hacerlo en hardware, pues luego lo podemos clonar. Entonces yo uso este ejemplo sencillo de la ruleta para enseñaros este pensamiento hardware y cómo combinamos todos los elementos sencillos de billestables, contadores, registros, para crear este tipo de circuitos. Luego también aquí lo estamos haciendo de una manera informal. Este tipo de circuitos normalmente, pues tú los creas con autómatas finitos. Es una manera formal de hacerlo. Lo que pasa que yo os quiero enseñar que también hay maneras intuitivas que tal vez no sean tan óptimas como las formales, pero nos permiten un poco adentrarnos y entender fácilmente cómo funciona este pensamiento hardware. Bueno, pues... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!